Lo que nosotros queríamos como Asociación de Amigos del Hospital es contar que estamos muy conformes con todo lo que venimos haciendo y como no hemos podido durante estos últimos años, después de la pandemia, etc., hacer una reunión de camaradería y de contar lo que estamos haciendo, etc., organizamos para el 31 de mayo de este año una cena-evento que tiene un poco como objetivo esto de contar lo que se vino haciendo durante estos años y, por otro lado, también, por supuesto, recaudar fondos como para poder seguir trabajando para la asociación y para el hospital. Mucha gente ha ido colaborando con nosotros, hemos conseguido la comida, el servicio, por supuesto, bebidas, etc., sin cargo, con lo cual creemos que es una gran ayuda para que todo lo que recaudamos con la venta de las entradas, que cuestan 15.000 pesos cada una, nos ayude a seguir juntando fondos para nuestro objetivo. A través del estudio contable y la ayuda de tesorería han actualizado los balances como para saber, y la verdad que es un número grande, y muchos servicios, muchas especialidades, muchos servicios han recibido distintos elementos, porque puede ser desde equipamientos de trabajo hasta ropa, los ambos de quirófano, instrumental, el televisor que hay en el auditorio donde se hacen las clases o las conferencias, muchas cosas de distinto índole. La decisión de qué se compra nos la tiene que marcar la dirección, porque empezamos y planteamos justamente eso y hablábamos también con cada jefe de servicio, y cada servicio te plantea, cada especialidad, cada área te plantea su necesidad, la que por ahí está postergada, y entonces era como muy caótico, y dijimos, bueno, las prioridades las marca la dirección. En este momento la prioridad era, póngannos en condiciones o ayúdenos a poner en condiciones el salón comedor para que se pueda utilizar a futuro también para sala de reuniones.